Se abrieron, largaron rápidamente, bye bye Melvin se apodera del primer puesto Tiene que controlarlo el chileno Masterpiece, se acomoda en el segundo En el tercero Channel Maker, en el cuarto presiona por dentro Stone Age Deja en el cuarto posición ahora Masterpiece El quinto es para Nation Pride que tiene problemas, levanta su jinete Incomoda un poco a Gold Phoenix, relegado hasta la octava posición Este número 9 Gold Phoenix es claramente bye bye Melvin en 24 segundos 91 centésimas que pasa cómodamente el primer cuarto de milla En el segundo viene presionando por la parte exterior de la pista El número 6 Channel Maker, en el tercero Stone Age En el cuarto corre Masterpiece, seguidamente en el quinto Viene corriendo Red Knight junto a Red Knight Viene Highland Chiefs más atrás, viene corriendo Nation Pride en la novena posición El décimo puesto es para Gold Phoenix, un décimo para el ejemplar número 4 Bruno que deja en la última posición a Nautilus Del primero al último hay unos 15 cuerpos de diferencia, 49 con 42 Bye bye Melvin pasa la media milla cómodo al frente Un cuerpo sobre claramente Channel Maker que viene en esa segunda posición La tercera posición es un poco más reñida Highland Chiefs por el centro, por dentro Stone Age Por la parte exterior de la pista Red Knight Seguidamente trata de acercarse Nation Pride, corre en el sexto En el séptimo viene por dentro Masterpiece y por fuera presiona Gold Phoenix La milla en 1'38'92, se centra la lucha, bye bye Melvin por dentro Por fuera Channel Maker con un José Ortiz decidido a tomar la posición de Vanquartia Sin embargo se resiste, bye bye Melvin Van cabeza a cabeza, hace su movida Ryan Moore con Stone Age Por fuera viene buscando a los punteros a la entrada de la recta final Bye bye Melvin por dentro Channel Maker por fuera deciden Stone Age corre con fuerzas y vuela por la parte exterior Rebel Romance Y uno que avanza con mucha fuerza es Miss Reese Pero Rebel Romance es superior Tiene clase y la está demostrando el del Godolphin No puede perder la Breeders' Cup Tour Ganó claramente Rebel Romance Una carrera sensacional Stone Age arriba en el segundo War like good es en el tercero Cerradas posiciones para la cuarta casilla Ramón, ¿qué te pareció?